De acuerdo a la información oficial publicada en las redes sociales de Warframe, el Prime Access de Garuda se va este próximo 16 de julio, así que en estos minutitos se estaría aclarando algunas dudas con respecto a este tema. Dicho esto, ¡comenzamos! Dicho esto, ¡comenzamos! El efímero Sanginax Prime, los glifos exclusivos y por supuesto la oferta de platino que tiene este paquete. Además, contempla también los potenciadores de afinidad y recursos de 90 días. Esto quiere decir que tanto las reliquias de Garuda Prime como las de la Corvus Prime y la Nagantaka Prime van a seguir en el juego, así que no se preocupen porque las van a poder seguir farmeando. Por otra parte, es importante mencionar que cada vez que un Prime Access se va, es porque llegará uno nuevo, y aquí también es importante hacer notar que el 16 de julio es la TecnoCon 2022, así que lo más seguro es que ese día nos den la noticia de que el nuevo Prime Access ya está disponible, tal y como lo hicieron hace algunos años con el Warframe Wukong Prime, cuyo farmeo se activó inmediatamente después de la transmisión de la TecnoLife un 6 de julio del año 2019. Ahora, la pregunta obligatoria aquí sería ¿Cuál es el próximo Warframe Prime? Y por lo menos al momento que estoy editando este video, no hay ningún comunicado oficial, sin embargo, hay que estar claro que lo que la mayoría de la comunidad está esperando es a Cora Prime, aunque obviamente no es algo que pueda asegurar o negar, será cosa de esperar que el anuncio se haga oficial. Me encantaría que me dejen en los comentarios cuál creen ustedes que será el próximo Warframe Prime en ser anunciado. Cuídense mucho y como siempre... ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!